Para que te estoy, te voy a filmar. Estamos con la única yo, Anaí Gada, integrantes de la obra Gepetto del Teatro Nacional de Cervantes, que van a estar en la ciudad de Miramar en este verano. Vinieron al lanzamiento de las obras de la carrera teatral del Teatro de Santa Cruz. Falta uno, Martínez Lipat, que contaste, que fue a buscar a su hija. A Nina, a la nena, a la hija, a Nina no puede venir, a que la fue a buscar. Bueno, contamos, Bonovel, de qué se trata la obra Gepetto. Gepetto es el encuentro entre tres seres que aman la vida desamoradamente, con distintas edades y con distintos enfoques sobre la vida. Entonces, a partir de eso se genera una suerte de lucha, de conflicto, entre los jóvenes o entre el joven y el adulto, luchando por una señorita que es muy talentosa, que es una poetisa y que sabe, a partir de su gran sensibilidad, sabe detectar lugares no frecuentes, sabe detectar cuestiones atractivas. Bueno, Ana y Gada, la poetisa, bueno, ya habló de tu personaje. Al final, ¿con quién te quedas? Ah, bueno, esos tienen que venir a ver sus petos. Entonces, es una pregunta que deja abierta la invitación. Lo importante más que sé de con quién se quedan, Silvia, es cómo se puede transitar ese encuentro entre esos tres personajes, de qué manera ellos involucran parte de sus vidas, de quiénes son, y de cómo se transforman el uno con el otro en el encuentro, en lo que comparten, en lo que discuten, y en las cosas, las transformaciones que empiezan a sucederles a ellos a partir del encuentro de un joven con un profesor de literatura, a partir de una mujer, que es el primer disparador de la pieza. ¿Qué día van a estar acá ustedes? No sabemos todavía el día exactamente. ¿En todos los días? Seguramente la gente de programación lo va a saber decir. En Mar del Plaza estamos jueves, viernes, sábados y domingos, en la sala Melanie, en la de San Luis y en San Martín. El complejo Roxy, ¿no? En el complejo Roxy, sala Melanie. Bueno, Manuel ya ha estado en Miramar hace dos temporadas atrás, no recuerdo. Hace la voz, un placer de volver a verla, con Virginia Lago, la hicimos acá en el Atlántico. En el Atlántico, sí, en el Atlántico. Una buena experiencia, no era la primera vez, también. Vos recordaste lo de Chapalmalal con la bestia en la luna, que justamente lo hacíamos con Martin Slipak, también tenía 12 años en aquella época. Ahora es como un señor con hija. Sí, con niña. Bueno, ¿estás haciendo alguna otra cosa, digamos, en televisión, hiciste algo este invierno? Este invierno no hice televisión, este invierno hice... Bueno, desarrollé mi escuela, El Descubridor, con la que estoy muy contento. Y dirigí, ahora voy a estrenar el 10 de enero con Maximiliano Guerra en el Auditorio Miss Iván el Terrible, que es una versión con la que tengo muchas expectativas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. También Hotel de Inmigrantes, una versión de las distintas culturas que se reunieron a la bajada de los barcos y que dieron, de alguna manera aportaron, de alguna manera, a los ritmos tangueros del río de la Plata. Así que, bueno, esas dos cuestiones se llevaron prácticamente todo el año. ¿Alguna de estas obras van a estar acá en Miramar? En Miramar, no. Creo que no. Creo que lo de Iván el Terrible se va a hacer en principio en el Auditorio. Este es un escenario muy grande. No conozco bien el plan de Miramar que tiene. Un escenario muy grande, señor. Necesito un escenario grande. De pronto, un escenario grande al aire libre sería como lo ideal. Bueno, gracias Manuel y suerte. Bueno, gracias a ustedes y espero verlos a todos ustedes en la próxima. Muy bien. Hasta pronto.